Durante la cumbre automotriz en México que se realiza en la ciudad de León, el vicepresidente de Volkswagen habló sobre que el país se ha convertido en estratégico por la competitividad que maneja. Actualmente, Volkswagen México trabaja con 266 proveedores nacionales, de un total de 483 que maneja en todo el mundo. Las plantas de Puebla y Silau se han convertido en una de las más grandes de la empresa. En entrevista platicó sobre los planes que tiene la empresa para el siguiente año. En el 2015 vemos un año estable, un año que no va a tener muy grandes eventos de nuevos lanzamientos, pero de una buena ocupación de las plantas tanto en Puebla como en Guanajuato. La decisión específica para venirse a Guanajuato fue por supuesto encontrar aquí en Guanajuato en el Parque Puerto Interior, un terreno que correspondía perfectamente a las especificaciones que nos teníamos. En Silau ahorita estamos aproximadamente en 670 personas. Para m.com.mx informó Carla Ruiz.